¡Hola a todos! Bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les traigo esta nueva idea. Bueno, pues va a ser un poquito diferente porque esta vez no es de costura. Les voy a mostrar algunos principios básicos, o sea, algunos nudos básicos para hacer macramé. Y bueno, aquí ven ustedes lo que va a ser el resultado. Por supuesto, cuando van a trabajar con macramé, pues lo importante es el hilo o la cuerda. Y cuerdas hay dos. Una tejida y una enrollada. Entonces, digamos que retorcida. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, deshilachar las puntas, y eso es bonito, de la cuerda que es retorcida, que simplemente la enrolla. Pero esa cuerda puede ser un poquito más difícil de manejar para los principiantes. Porque se deshace con facilidad, ya que ya saben ustedes, son varios hilos que simplemente han enrollado, enrollado, enrollado. Y, pues, le dieron la forma. Entonces, es importante en ese caso que escojan la que les quede mejor, para que les sea más fácil sostenerlo en la mano, ya que van a hacer nudos con el hilo. O bueno, con la cuerda. Entonces, escojan la que ustedes quieran. A mí me parece más bonita la enrollada, o la entorchada. Esta de aquí. Pero si quieren escoger el otro, pues puede ser perfecto también. Ahora, si escogen entorchado, les aconsejo que escojan de este tipo. Que tiene entorchado en un sentido, y luego también en el otro sentido. Miren que cada uno está, estos tres pedacitos están entorchados en sí, y luego todo el resto está entorchado así, en el otro sentido. Entonces, se desarma menos, con menos facilidad. Bueno, bueno, además de el material macramé, necesitan ustedes cositas. Por ejemplo, pequeños objetos, pequeñas perlitas, o palitos, o círculos. O bueno, lo que se les ocurra, por ejemplo, en madera. Bueno, también podrían ser plásticos, pero pueden ser también de madera. Entonces, hay muchos de estos objetos, por ejemplo, palitos, o círculos, o, bueno, perlitas como de madera. Y se ven preciosas en los trabajos. Entonces, además de eso, necesitan, por supuesto, sus tijeras, su metro, o su regla. Y, bueno, si quieren, por ejemplo, hacer un bolso, o un llavero para un bolso, o tal vez algo de decorar para colgar, o, bueno, no sé, si me ocurre de todo. Entonces, ya saben ustedes, necesitan, pues bueno, algo para, alrededor del cual van a enrollar su hilo de macramé. Y vamos a empezar con nuestro hilo de macramé. Entonces, yo tengo aquí mi círculo, alrededor del cual voy a trabajar, y lo tengo colgado en la mesa, o, bueno, asegurado en la mesa con un tornillito. Entonces, ahora les voy a mostrar el tornillito, por supuesto. No deben dejar que nadie, pues, se vaya a quedar ahí colgado el tornillito. Entonces, una vez tengan asegurado su material a donde van a amarrar las cuerdas, pues empezamos a amarrar. Ahora, aquí tengo mi cuerda. El macramé viene en diferentes grosores, más o menos de 1.5 hasta 6, y yo en este caso estoy trabajando con 3. Tengo una cuerda de 50 centímetros doblada por la mitad. Y vamos a empezar. Bueno, vamos a tomar la cuerda doblada por la mitad, y esta es la manera en la que generalmente se empiezan los proyectos de macramé. Pasamos esos dos hilitos por dentro de esa, bueno, de esa parte cerradita que se formó, y miren que nos queda aquí un nudo, como espero una corbata. Y ese nudo es el principio. De ahí en adelante podemos empezar a hacer otros nudos. Se puede hacer en otro sentido, en sentido invertido. Ahora, hay una cuerda que va a ser la cuerda de trabajo, esta de aquí de la izquierda, que debe ser un poco más larga, porque esa es la que vamos a gastar bastante. Y la otra es la cuerda guía, la de la derecha. Entonces, miren que yo acomodo generalmente el trabajo, de modo que me quede más larga la cuerda de trabajo que la cuerda guía, porque sé que me voy a gastar mucha más cuerda de trabajo. Pero ustedes pueden hacerlo como quieran, también sé que hay proyectos en los que las dos cuerdas deben estar iguales. Entonces, bueno, ahí vamos a empezar, y vamos a empezar con el nudo de alondra. Entonces, para hacer el nudo de alondra, lo que vamos a hacer es pasar la cuerda de trabajo por encima de la cuerda guía. Y luego, vamos a traer esta cuerda de trabajo, pasarla por debajo de la cuerda guía. Listo. Por dentro de ese, digamos, de ese espacio que formamos cuando pasamos una cuerda sobre la otra. Y listo. Ahora vamos a volverla a pasar, pero esta vez no la vamos a pasar por encima, sino por debajo. Vamos a hacer el mismo movimiento, pero pasándola por debajo de la cuerda guía, y luego por encima, por dentro de ese espacio que formamos. Y listo. Ahora vamos a apretar un poquito, y a subir los nudos, y nos queda nuestro primer nudo de alondra. Listo está. Así se ve. Y listo. Vamos a continuar con lo mismo hacia abajo, y ya van a ver qué nos queda al final. Bueno, ¡tá-tán! Este es el resultado final. Pueden ver que aquí está como planito, y al otro lado está como en los nuditos. Y ven de nuevo que, aunque yo alargué la cuerda de trabajo, la cuerda que tenía yo de base, pues me quedó más larga de todas formas. Entonces, la cuerda guía, de todas formas, quedó más larga. Tal vez soy yo. Porque además se me olvidó decirles, yo no soy experta en macramé, ¿no? Lo que aprendo, lo aprendo con videos, o leyendo. Entonces, simplemente quería mostrarles un poquito. Pero yo no soy experta. Vamos a hacer una variación ahora del nudo alondra, que es un alondra alternado. Y para eso necesitamos dos veces una cuerda. Entonces, ya el mismo proceso, y tengo dos veces la cuerda. Las dos cuerdas del centro van a ser mis cuerdas guías. Y las dos cuerdas a los lados van a ser mis cuerdas de trabajo. Entonces, voy a empezar a hacer el nudo alondra. Paso por encima, por dentro del espacio. Luego paso por debajo, por dentro del espacio después. Exactamente igual como lo estábamos haciendo. Y luego apretamos. Ya está. Y ahora el segundo. Perfecto. Ahí tenemos nuestro primer nudo alondra. Y ahora vamos a hacerlo en el otro sentido. Por eso es que se llama alternado. Entonces, ahora pasamos por encima. Luego por dentro del espacio. Por debajo. Por dentro del espacio que formamos. Digamos esa barriguita que formamos. Y lo llevamos hacia arriba. Y van a ver que se ve como si estuviera hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. Esto es lo que se va formando todo el tiempo. Miren que la vez que lo hacemos desde la derecha, pues queda la barriguita en la derecha. Y hacia la izquierda y así. Miren cómo se ve. Así se ve. Entonces nos queda como este, como esta barriguita del lado, de lado a lado, dependiendo de cuándo caminamos. Ahora, podemos hacer otra cosa más. Y es hacer que esas barriguitas o esos picos queden más grandes. Entonces para eso vamos a dejar el nudo separadito. Vamos a dejarlo con bastante espacio. Entonces aquí abajo lo hago y lo aseguro ahí abajo, no lo subo. Porque cuando lo sube, lo suba, miren que los picos quedan más grandes. Entonces ese sería el alternado con picos. O bueno, también podemos llamarlo el alondra alternado con puntas. Miren que aquí casi no se notan. Y aquí las dejamos mucho más grandes. A mí me parecen como una libélula. Pero se ven preciosas. Miren, esto es lo que estoy haciendo. Ahora, vamos a continuar con el nudo plano. Entonces necesitamos de una vez, otra vez las... Perdón, no de una vez, sino necesitamos otra vez las cuatro cuerdas. Pasamos sobre las dos cuerdas de la mitad. Ahora ubicamos la otra cuerda de trabajo sobre la cuerda que acaba de pasar por las dos cuerdas, sobre las dos cuerdas guías de la mitad. Ya está. Nos devolvemos y traemos por dentro de esta primera barriguita la cuerda de trabajo. Y esa es la primera parte del nudo plano. Ahora vamos a hacer la segunda parte del nudo plano. Traemos entonces de nuevo la cuerda de trabajo. Lo vamos a pasar... Aquí está. Sobre las dos cuerdas guías. Luego traemos la cuerda de trabajo que está al lado, la ponemos encima de la que acabamos de pasar. Y la traemos hacia el otro lado completamente y pasamos por debajo. Y cerramos. Ya está. Este es un nudo plano. Y miren que estamos formando el nudo plano con las dos cuerdas de trabajo sobre las dos cuerdas guías que siempre se quedan ahí. Bueno, así se ve el nudo plano. Y miren que además les traje una perlita aquí, una chaquilita, que voy a poner ahí. La pasé por dentro de las dos cuerdas guías. Bueno, pasé las dos cuerdas guías por dentro. Y ahora voy a continuar tejiendo mi nudo plano como venía. Y así ya me va a quedar asegurado. Miren cómo queda bonito. Puedo hacer más o puedo simplemente terminar ahí y ya no se va a salir de ese lugar. Entonces se ve muy bonito y bien decorado. Ahora les voy a mostrar el nudo en espiral, que es más o menos la misma técnica del nudo plano. Pero ¿se acuerdan que en el nudo plano estábamos intercambiando de un lado al otro, un lado al otro? Todo el tiempo primero hacíamos a la derecha, luego hacíamos a la izquierda, luego hacíamos a la derecha, otra vez luego a la izquierda. Esta vez, para conseguir el espiral, no vamos a cambiar de lado. Siempre vamos a hacerlo con la cuerda de trabajo de la derecha, por ejemplo. Bueno, la primera que va a pasar va a ser la de la derecha, por ejemplo. Entonces aquí armamos, apretamos y vamos a continuar exactamente igual, el mismo movimiento. No vamos a cambiarlo al otro lado, sino todo el tiempo al mismo lado. Entonces la cuerda de la derecha viene, pasa por encima, luego la otra pasa por debajo y así. El resultado de no cambiar de lado es una espiral. Y nos queda así el nudo en espiral. Miren qué bonito se ve. Precioso, ¿verdad? Y súper fácil de hacer. Es básicamente lo mismo que el nudo plano, pero sin cambiar de lado. Ahora vamos a hacer el nudo festón. Y el nudo festón se puede hacer horizontal o en diagonal, por ejemplo. Bueno, también se puede hacer vertical, pero... Pero bueno, vamos entonces a pasar nuestra cuerda por encima de las cuatro cuerdas. Y luego tomamos la cuerda que va bajando y la pasamos por dentro del espacio. Esta cuerda que iba bajando la pasamos por dentro del espacio. Ya está. Y de nuevo. Entonces dos veces la pasamos. Miren qué pasó una vez y dos veces. Y ahí está el nudo festón. Y esta cuerda, que es la cuerda guía, todo el tiempo va a estar dándonos la guía de hacia dónde vamos. Entonces esa da la forma. Entonces pasamos alrededor de la cuerda. Cerramos una vez. Aquí está. Y no se les mueva mucho para que les quede a la misma altura si lo quieren horizontal. Y si quieren que quede diagonal, pues tienen que ver que les quede un poquito más largo que el anterior, un poquito más largo, un poquito más largo. Entonces tienen que ir mirando dónde dejan el nudito. Podemos hacerlo entonces horizontal o diagonal. Bien, aquí estoy intentando estirarlo un poquito para que me quede un poquito diagonal. Y no horizontal. Entonces de nuevo. Bueno, listo. Y así se ve el nudo festón en diagonal. Bueno, quedó un poquito como horizontal más bien, pero bueno. Bueno, ya vieron ustedes cuál es la idea. La idea es que nos quedan esos nuditos como atravesados sobre las cuerdas. Y con la cuerda guía es que ustedes dan la forma que van a ir llevando. Si vieron, yo la atravesé sobre las otras. Y bueno, eso era lo que quería mostrarles el día de hoy. Aquí les dejo todos los nudos unos al lado de los otros. Son como nudos básicos. Y quería darles un tutorial súper, súper sencillo. Súper básico. Y bueno, ahora solamente nos falta el nudo para cerrar. Como si pudieran hacer un nudo de zapato. Miren, aquí está. Pues un pretzel. Y simplemente lo llevamos hacia arriba. Y cerramos. Con eso ya no se nos va a desarmar. Entonces es el típico nudo que hacemos para todo. Simplemente formamos el circulito y pasamos el resto de la cuerda por la mitad. Y listo. Con eso ya no se nos va a desarmar el trabajo. Miren, así se ve bonito. Entonces, como les venía diciendo, yo no soy experta en macramé. Pero quería mostrarles algo diferente hoy. Y bueno, como tal vez motivarlos a que busquen más proyectos de macramé. Porque me parece a mí precioso. En este momento, por ejemplo, podrían ustedes deshilachar las puntas. Y se vería súper bueno. Me encanta cómo se ve. Bueno, bueno. Se nos acabó el tiempo. No se les olvide. Si les gustó el video. Y les gustó, bueno, la idea o lo que les expliqué. Pues, déjenos un me gusta. Y además, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis. Nos vemos en la próxima. Chao.